Está abierto desde el lunes 11 y va a estar habilitado hasta el 1 de marzo, las inscripciones. Bueno, es una convocatoria que la universidad viene haciendo desde el mes de agosto del año 2016 al inicio de cada cuatrimestre. Y tiene como objetivo, es un programa especial que se les ofrece a quienes en los últimos años de su carrera por distintos motivos familiares, laborales, de ubicación de domicilio, de cambio de domicilio, no finalizaron sus carreras de grado. Entonces tienen la posibilidad de inscribirse en el programa, comunicarse con los coordinadores de cada una de las carreras, que son un poco quienes median entre estos aspirantes y a finalizar la carrera y los equipos de cátedra. La idea es que es generar un contexto, contextos de aprendizaje en estos estudiantes apoyados por las nuevas tecnologías y sobre todo por los espacios virtuales de formación para que, atendiendo a su condición actual, puedan preparar las asignaturas que adeudan, puedan regularizarlas cuando pueden hacerlo, y si no, poder prepararse para poder rendirlas a los exámenes finales. ¿Cuál es la respuesta que está teniendo esta convocatoria desde el momento que ha sido implementada ya por el año 2016? Bueno, realmente ha tenido una gran respuesta por parte del estudiantado, de este grupo de estudiantes que es muy significativa, es muy significativa porque hay quienes restan cuatro o cinco asignaturas, o a veces un poco más, pero hay a quienes solamente adeudan o el trabajo final de alguna carrera, o una pasantía, o una sola asignatura de un seminario. O sea que por un solo espacio curricular, estas personas no están finalizando la carrera. Entonces, esta es una gran oportunidad para poder hacerlo. ¿El programa atiende cuestiones particulares, casos especiales? Claro, de eso se trata, de eso se trata. De generar contextos especiales de aprendizaje. Por ejemplo, si un estudiante está trabajando diez horas por día, tiene familia, está ubicado en otro lugar, obviamente no va a poder asistir a las clases presenciales de manera como lo hace un estudiante full time en la universidad. Entonces, claro, hay que estar atendiendo y eso es posible porque en general hay muy buena disposición de los equipos de cátedra, de los equipos docentes para adecuar sus propuestas a las situaciones que tienen, a la diversidad de situaciones que se plantean.